A 250 años de su muerte, el pintor veneciano Giovanni Antonio Canal, mejor conocido como Canaletto, es celebrado con la más grande retrospectiva sobre su obra hasta ahora realizada en Italia y que incluye cuadros prestados por ciudades como Moscú, París, Londres y La Habana. Titulada Canaletto 1697 y 1768, la muestra fue abierta al público en el Museo del Palacio Brasci de Roma e incluye por primera vez la exposición de las dos mitades de una única obra que fue cortada antes de 1802 y titulada Representation of Chelsea College, Ranolash House and the River Thames, realizada por el veneciano en 1751. Bosena Kowalsik, curadora de la exposición, informó que la muestra incluye 42 pinturas, 9 dibujos, 16 libros y documentos de archivos, la cual estará abierta hasta el próximo 19 de agosto. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.